Música Amigas de Alfa Es la primera vez que voy a trabajar Mi sueño en estos momentos es poder estudiar la técnica que tengo en guianza turística Mi trabajo que más sueño es trabajar en supermercados, en tiendas como de uno al costo Son mis sueños Para llegar a ser alguien en la vida uno tiene que trabajar duro, o sea uno no tiene que conformarse con una sola cosa sino vivir más Veníamos identificando en los amigos del alma que aunque cumplen con su perfil y que hacen muy bien esas labores Por los que los contratan hay una serie de habilidades socioemocionales y competencias que necesitábamos fortalecer Sin duda alguna la escuela VESVARIS ha sido un proceso muy significativo para los amigos del alma, para las familias, las empresas y para nosotros como equipo de trabajo Tuve la oportunidad de acompañar los diferentes procesos de formación de los amigos del alma Y es realmente gratificante ver cómo empiezan y cómo terminan cada uno de estos cursos Además también contamos con espacios para talleres de familias en el marco de estos cursos Generamos espacios con empresas aliadas donde ellos nos apoyan a realizar diferentes entrevistas simuladas La pandemia de alguna manera nos ayudó, fue como nos dio el tiempo para estructurar Porque en principio estábamos como muy quietos, cierto, entonces eso nos permitió como sentarnos desde todas las gerencias Y en cabeza pues de nuestra directora que también nos dio línea para poder planear muy bien esto Los mayores retos para la creación de la escuela VESVARIS fue establecer muy claramente los objetivos de aprendizaje Entender que estábamos ante el reto de educar y de entregar conocimiento para que desarrollen habilidades blandas Los amigos del alma a través de la virtualidad pero también de la presencialidad Las enseñanzas que me han dejado los amigos del alma que pasan por la escuela son pues como siempre poderosas, maravillosas Son jóvenes súper entusiastas, están siempre con una gran disposición a la hora de aprender Quieren capacitarse, quieren conocer cosas nuevas, quieren conocer amigos del alma también nuevos, quieren entrar a trabajar Siete cursos ya ejecutados, cuatro virtuales, tres presenciales, uno de estos presenciales en la ciudad de Medellín Dos presenciales ya aquí en Bogotá y se han formado en estos siete cursos 149 amigos del alma Sin duda para mí la escuela representó una oportunidad, una oportunidad nombrada como regalo De poder participar de un proceso tan valioso como para la fundación En la escuela de Base Buddies aprendí muchas cosas, las emociones y por ahí es lo de las emociones, es lo principal de todo Para uno poder crecer como persona y poder tener un ambiente laboral hacia la comunidad, tanto adentro como afuera Sin lugar a dudas siento que la escuela ha sido un plus muy importante en este proceso de inclusión laboral He tenido la experiencia de acompañar espacios de entrevistas en diferentes empresas y es muy evidente cuando los amigos del alma pasan por un proceso de formación en habilidades emocionales Cómo se desenvuelven en el espacio de la entrevista, sus respuestas y en especial cómo logran desarrollar todo este tema de habilidades emocionales para una oportunidad laboral En la escuela de Base Buddies aprendí que todos somos diferentes, pero aprendemos diferente y no hay que juzgar a las personas como son Y la idea es que en este proceso me ayuden a fortalecer mis habilidades y también lo que voy a trabajar más adelante Necesito trabajar porque necesito ayudar a mi familia, a comprar mis cosas, me gusta viajar, me gusta conocer más países, me gusta compartir con mi familia Quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi abuelita y a los comerciales a comprar mis cosas